El Servicio Nacional del Empleo, Unidad Lagos de Moreno, te invita a la Segunda Feria Nacional del Empleo, que se llevará a cabo el día 27 de febrero a las 9 de la mañana en la explanada de Capuchinas. Este evento es organizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través del Servicio Nacional del Empleo Jalisco, la Unidad Regional de Lagos de Moreno y el H Ayuntamiento. La finalidad es vincular a los buscadores de empleo con el sector empresarial, facilitando su inserción en el ámbito laboral.